En el transcurso de este programa, hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y allá en Ramos Arispe hubo una actividad típico lazo rosa que se realiza en diferentes partes del mundo y en esta ocasión vamos a ver qué ocurrió en la Plaza de Armas. Con la participación de 240 personas, la Presidenta Honoraria del DIF Ramos Arispe, Ana Lucía Cavazos Cuellar, encabezó la formación de la zorrazo humano en la Plaza de Armas en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con la realización de esta actividad, en donde participaron secretarios, directores y trabajadores de las diferentes áreas del Ayuntamiento, se reiteró la importancia de fomentar la cultura del diagnóstico para la detección y tratamiento oportuno. En DIF Ramos Arispe ofrecemos acompañamiento psicológico y emocional a pacientes y familiares que así lo soliciten. Apoyamos a través de un EDIF con traslados a recibir tratamiento. Brindamos apoyo para la adquisición de medicamentos especializados, a la vez que otorgamos apoyos económicos para costear estudios y terapias indicadas por médicos especialistas. Con el respaldo de la presidenta del DIF estatal, Marcela Gorgón, más de 250 mujeres del área urbana y rural se realizaron una mastografía a través de la unidad médica móvil, en tanto que son 100 ramos arispeces con cáncer beneficiadas con la entrega de recursos económicos mediante las tarjetas La Más Chida Plus y La Más Chida Ultra. Con imágenes e información, reportó para Telezócalo, Armando Montalvo.